Chicos, antes de empezar con el vídeo, deciros que ayer hice un directo dando dinero a todos vosotros Y bueno, la cuenta que utilicé en el directo para daros dinero, la acheté muchísimo Y la estoy sorteando por Twitter, así que simplemente vais abajo a la descripción que os he dejado el tweet Dáis un retweet y con una aplicación voy a sacar un ganador en los próximos días Y si veo que hay un montón de retweets, en plan 150, 200 retweets Pues a lo mejor sorteo más de una cuenta, ¿no? Y más de un ganador, así que eso, os dejo el tweet en la descripción y os dejo con el vídeo ¡Adiós! ¡Hey, muy buenas noches, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y si Rockstar ha metido un nuevo parche en GTA V Online en PS3 Me he levantado esta mañana después de estar casi toda la noche trabajando en mi monmenú Y de repente llego a Twitter, leo notificaciones y digo ¡Ostia! ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué tantas notificaciones? Y de repente veo que un montón de vosotros me decís que han sacado un nuevo parche en PS3 Que no os deja jugar con los monmenús Que han parcheado los monmenús Total, que yo digo ¡Va, esto es una trola! ¿Cómo van a meter un parche en PS3? ¡Estamos locos! Si esto está más abandonado ya que la leche Total, que me meto en PS3 y veo que efectivamente hay un parche en PS3 Llamado 1.28 y pesa 77 MB, ¿vale? Bueno, estoy investigando un poquito un parche No ha salido nada oficial Rockstar no ha dicho nada No se sabe nada Únicamente lo que se sabe es que los monmenús pues no funcionan Y hoy os traigo pues la solución He creado una cosita Simplemente lo que he hecho ha sido De un e-boot.bin, del nuevo e-boot Que han actualizado y demás Pues lo que he hecho ha sido que cargue SPRX, ¿vale? Pues con el nuevo lo que he hecho ha sido eso Crear He metido una cosilla dentro del e-boot Para que cargue SPRX con el nombre Hola.sprx Hola en minúsculas .sprx Si no entendéis mucho esto Debajo en la descripción he creado un apartado de mi página En el que pues lo explico todo perfectamente Y es muy, muy sencillo, ¿vale? Si por ejemplo, como estaréis viendo en el vídeo O estaréis viendo de fondo El lexicon En vez de que se llame lexicon.sprx Pues lo renombraremos Y le pondremos hola.sprx Y meteremos el e-boot Que voy a dejar justo en la descripción, ¿vale? Así que eso Pues espero que reventéis el botón de like Porque esto me ha llevado bastante trabajillo Porque no me llegaba a funcionar Como lo hacía yo siempre y demás Y bueno, pues he tenido que cambiar un par de cositas Y eso, espero que os guste Así que pues yo no me he metido en online aún Hasta que nos hago un parche oficial A ver qué coño van a sacar O sea, a ver qué coño tiene de seguridad ese nuevo parche Porque Rockstar, como ya os digo, no ha dicho nada Porque no han metido ni coche, ni ropa, ni demás Y bueno, pues por los foros Están diciendo Oye, tío, que no me funcionan los modmenus y demás Y bueno, por Twitter también me lo habéis dicho Y para mí es algo sencillo, ¿no? Ya se sabía que simplemente coges el e-boot El nuevo e-boot Le añades que cargue un sprx Con el nombre que tú quieras, ¿no? Yo he puesto hola porque, pues no sé Era lo primero que se me ha ocurrido en ese momento, ¿no? Y eso, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo También Rockstar está jodiendonos muchísimo Con el tema de que está baneando PS3 Y no se puede desbanear uno, ¿vale? A mí me han baneado hasta el día 7 de enero de 2017 Y no me puedo desbanear ni cambiando la Zip, ni la Mac Ni un montón de cosas más, ¿vale? O sea, me han pillado no sé cómo Y si, por ejemplo, tienes 10 usuarios en tu PS3 Con 10 cuentas Y te banean una Tienes que borrar todos los usuarios Y volverte a crear otro usuario Y otra cuenta PSN, ¿vale? A muchos de vosotros también os ha pasado Y cada vez os está pasando más Es una nueva seguridad que Rockstar ha implementado Antes del parche Y, pues bueno, no hay solución ahora mismo O sea, yo cada vez que quiero entrar a GTA Me tengo que crear una nueva cuenta Chetarla y demás Para poder jugar online Y eso, a ver si encuentro también una solución contra eso Si alguno la sabe o eso Pues que lo diga por los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Miromods, bienvenidos al canal Este es un lugar donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi volador de color rosa Poseer armas hackeadas muy poderosas